¡Sacá tramo! ¡Tenemos el escápico! ¡Tenemos el escápico! ¡Tenemos el escápico! ¡Para adentro o para afuera! ¡Sacalo! ¡Sacá! ¡Para afuera! Hay que dar unas lesiones de... ...de seña. Están para una maniobra de peligro, ¿no? ¡Uh! Estaba quedando sin batería. ¡Va lento porque tiene miedo, simplemente por eso! ¡Dale, dale, Charlie, hasta que se vuelque! ¡No me voy a decirle, salemos! ¡Y más vale! ¡Te va a dar cuenta! Me cuesta captar la imagen. ¡Tiene ganas de terminar, Charlie! ¡Sí, sale más! ¡Sí, sale más, pero bajála, bajála! ¡Si no te van a tener que cambiar los pañales! ¡Sí, a eso le queda otro tramo más de 5 metros, más o menos! ¡Bajá, bajá! ¡Esto es bajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!